y bueno, la gente de las localidades cercanas también que están presentes. La verdad es que venimos contando este programa que hace muy poquito, ya está cumpliendo un mes, que se lanzó, creemos que es una gran apuesta, es una gran apuesta del gobierno provincial, es una decisión de nuestro gobernador Marperotti, incentivar y promover estas dos patas fundamentales de la economía, que es el comercio y el consumo, o sea, el consumidor que es el último eslabón de la economía, que es el que tracciona, somos todos y todas consumidores, así que esto es un gran beneficio, lo van a ver y lo van a poder probar quienes tengan comercios, pero como consumidores también lo van a poder probar, así que es un gran esfuerzo donde el gobierno provincial aporta el 85% de los reintegros, el resto se distribuye entre todos los comercios que vayan a operar con esta herramienta, es una herramienta para promover las ventas, para incentivar el consumo, y que queremos que sea, que sea un círculo virtuoso, porque para que los consumidores puedan obtener beneficios y reintegros, necesitamos comercios, entonces, esa es la idea, venir aquí, bueno, para poder contar sobre esta herramienta, van a ver que es muy simple, es muy sencilla, es una herramienta muy amigable para el comercio como para el consumidor. ¿Qué es Billetera Santa Fe? Es una app para que puedan los consumidores pagar y abonar sus compras con código QR. Pasamos del efectivo, pasamos a las tarjetas, en plástico, en una época, y ahora estamos usando el QR. No decimos que van a dejar de existir las otras herramientas, pero sí entendemos que, justamente como decía el fin, con toda la virtualidad y con todo el crecimiento exponencial que tuvimos en el 2020, que vamos a seguir teniendo en el 2021, de las nuevas tecnologías, tenemos que empezar a adaptarnos de a poco, educándonos entre todos, a todos nos cuesta un poco, la verdad es que yo también estaba acostumbrada más a las herramientas tradicionales, debo decirlo, que a veces no es una cuestión solo generacional, pero es una herramienta amigable muy intuitiva, con la intuición la podemos ir utilizando. ¿Qué ofrece Billetera Santa Fe? Ofrece que los consumidores finales, cuando van a adquirir determinados tipos de productos, en comercios adheridos, puedan obtener un reintegro a las 24 horas. Esto es algo importante, ¿por qué? Porque los reintegros son del 30%. Alimentos, indumentaria, calzado, turismo, medicamentos, son del 30%. La verdad es que creemos que es un porcentaje alto, al lado de otras promociones que puede llegar a haber. También en electrodomésticos, que es del 20% el reintegro, también para ese rubro que implica precios un poco más altos, creemos que es un reintegro interesante. Y reintegro que se efectivizan en la propia aplicación, al pagar con QR en la propia aplicación, se va a volver a reintegrar para que sea un dinero que el consumidor pueda volver a reinvertir utilizando en el propio círculo de consumo. Además, lo que se ha incluido es el rubro de librerías, de artículos escolares. Hemos lanzado la semana pasada una canasta escolar que tiene 23 artículos a 2.490 pesos para que las librerías se puedan adherir y puedan ofrecer esta canasta, que va a ser disponible del 15 de febrero al 15 de marzo. Es decir, el rubro de librerías está integrado a Billetera Santa Fe, pero a partir del 15 de febrero va a funcionar el reintegro todos los días adquiriendo la canasta. En esta época donde, bueno, estamos a la espera de la vuelta a clases, cosa que va a ocurrir, que ya se ha definido que así va a ser y es algo que todos esperamos, bueno, el rubro de librerías también ha sido uno de los más golpeados, entonces creemos que también es un tema muy importante. Reintegros que se producen a 24 horas, tampoco es menor, en general, los reintegros se llevan a cabo cuando cierra la tarjeta y se producen al mes siguiente. Entonces, que para una familia, tipo, que tenga mayores de edad, el único requisito para poder participar de esto como consumidores es ser mayor de edad y decidir en la provincia de Santa Fe. Entonces, decimos siempre este ejemplo, una familia que tenga cuatro personas mayores de edad puede obtener reintegros de hasta 20.000 pesos por mes para poder volver a utilizar consumiendo. Además, la aplicación para los consumidores tiene una serie de otros beneficios que ahora vamos a ir detallando puntualmente y para el comercio es muy sencilla la adhesión, ingresando en la página web, ahora Fernando nos va a contar puntualmente cómo es la adhesión a los comercios, pero realmente no tiene grandes costos, implica la posibilidad de una apertura de una cuenta en el Banco de Santa Fe que está bonificada por seis meses y al séptimo mes comienza a tener pero costos que son realmente insignificantes para todo comercio. Bueno, tiene que trabajar, está trabajando con tarjetas, bueno, va adaptándose a estas nuevas tecnologías. Nosotros decimos que es una herramienta de inclusión económica y financiera para el comercio y para el consumidor porque pueden ingresar todos. No hace falta tener una gran empresa, no hace falta como consumidor tener una cuenta bancaria, o sea, podemos descargar una aplicación que no tiene ningún costo y el consumidor ya puede utilizarlo. Y obtenemos beneficios, ahora les vamos a contar también cuáles son los comercios que aquí en Sunchall ya están adheridos, es importante también como herramienta de promoción para los propios comercios, que los nombres de los comercios van a estar cargados, se van cargando, se van a estar usando tanto en la página web de la provincia, o en la propia aplicación. Entonces, cuando un consumidor desea ir a comprar algún local que esté adherido, abre simplemente la aplicación y con la geolocalización encuentra cuál es el comercio que está adherido billetera a Santa Fe. Y eso realmente creemos que es una gran promoción también para el propio comercio y como consumidores pensemos nosotros qué vamos a elegir, yo creo que vamos a elegir ir a comprar un local donde al día siguiente vamos a poder obtener el reintero del 30%. Así que creemos que, bueno, es una gran herramienta y, bueno, estamos acá también para que nos consulten, se saquen las dudas y podamos, entre todos, ir entendiendo un poco cómo funciona esta herramienta. Le doy la palabra a Fernando que nos acompaña de Club Pagos porque es importante resaltar que este es un trabajo con una idea de nuestro gobernador, pero es un trabajo articulado. Es un trabajo donde la articulación público-privada es muy importante porque tenemos que es el modo de conseguir las cosas entre todos. Así que, gracias.